Bueno, tras haber desbloqueado el traje de Kler en el evento este del Resident Evil, he creado una ballesta pesada y le he puesto un colgante del RPD. Y vamos a hacer otra vez el evento porque me gustaría desbloquear el traje de Leon. Vamos a intentar, no sé cómo van estas armas de pistolas, de ballestas, y ahí está el colgante de RPD. Le he puesto una metralleta porque a lo mejor queda mejor que una espada o un hacha Kler. Vamos a ver qué tal estas armas. Ah, y le hemos puesto el traje de bazazaka al gato. La metralleta tendría que flotar pero van dando. Obvio no tiene piernas. Y lo que te da este traje es anti-zombie, no te afecta el exploding ni te conviertes en zombi. Y se mejora la habilidad de instigador, instigador cuando se enfurece el monstruo, aumenta la afinidad y el ataque. Pues con el traje este te lo... te deja entrar en el máximo de dos rangos superiores. Empezaremos con... es que no sé cómo va a mover. Vamos allá. Menos sorpresas. Vamos a coger el del chip y ya está. Kler refill. Bueno, aquí ya no me van a salir las comidas gratis. Porque no tengo el traje del tigrex. Pero hay que prepararse. Vale. Y el ataque especial es con círculos. Kler refill. Esta es otra. Son diferentes tipos de disparos. Me lleva verde. Hielo barroja. Ah, no está por arriba. Vamos a buscarlo. Vamos a probarlo. Con esto. ¿Cómo recargas? No sé, amigo. En teoría el escudo ya no me afectaba, según el traffic, ni te convencías en zombie. Ahora no entiendo por qué me está bajando la vida. Yo creo que va a ser un poco complicado, eh. Porque yo con estas manos voy a jugar. Y disparamos el mundo. Ahí está. Voy a dar aca. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, pero vente. 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 Creo que este tiene el modo del trancotirador. Vamos a ver. Creo que solo tiene una bala. Sí, no le doy. No, pero vente. 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 No, vente. No, vente. No, vente. No, vente. No lo veo claro, como no se va a matarlo así, ese disparo es brutal, ya se ha lanzado No, no, que no quiero poner un tiro este Lo veo muy jodido, esto si, ese disparo mete, esto es para jugar entre 4, me pongo en ese francotirador Más que el de la metralleta Toma Recarga, Triángulo, Círculo de Estiro Especial Ataque a físico Ya le voy a meter un tirado que lo voy a hacer Es al suelo, ole Ven a ver, vamos a luchar Madre mía, que estacerado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Pues toma ahí! ¡Te ha gustado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que no puedas disparar todo el rato overpower si se ha venido por aquí es que ya le he hecho pupa el disparo ese es demasiado brutal no uh ¿Qué pasa, eres un giftedero? No, 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 no... ¡Más, loco! ¡Más, loco! Recupera, déjame ¡Más, perdón! ¡Sobre máu! ¡Más, de todo, no! ¡Más, dos multos! ¡Déjame, desnude! ¡Vamos, tu! ¡Me ha dado! ¡Dios! Me ha matado una oncia ¡Hala! ¡No! ¡Vamos, Kler! ¡Tú puedes! ¡Vaya golpe que me ha metido! Vamos a darle una última oportunidad Sin mejoras, pero te da más vida ¡Ah, tío! Dame cositas Se ha jodidilla la cosa Vamos a coger Están para gastar Todos los que me he ahorrado Los vamos a gastar ahora Espérate, cógete pociones Ahí están ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por él! Voy a meterle un tiraco Que lo va a flipar palabrita Osea que no me vea Si me vea, hemos cagado ¿Dónde está? No me tiene que ver llegar Para poder meter el disparo No me tiene que ver llegar Para poder meter el disparo Vale, es esto Lo tengo ¿Ya está? Ah, mira, está bien Tu gato, quita Venga, gírate ¡Puma! ¡No le he dado! Fuera de alcance No me lo puedo creer Me encanta cagarla Uh, está todo dejando en paz Fuera de alcance, fuera de alcance ¡Vamos! 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 Horacio Si Larga ¡Oh, salta! Ahora ¡Bum! ¡No! Dios, es que siempre me da ¡Bum! 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 No, 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 no. Nada. Hasta luego. 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 Si. Hasta luego. 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 Hasta luego.